Maya y Lina No te vayas a ningún lado Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! ¿Dónde está mi Lina? ¡Lina! Hola! ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡El dragón se llevó a Lina! ¡Tenemos que salvarla! ¡Sí! ¡Maya! ¡Veo allí un dragón! ¡Y yo veo a Lina! ¡Maya! ¿Qué está pasando? ¡El dragón ha hechizado la hierba! ¡No podemos caminar sobre ella! ¡Yo iré hacia el castillo en el auto! ¡Ahhh! ¡Qué ha pasado! ¡Noooooo! ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¿No funcionó? ¡No! ¡Entonces construiremos un camino! ¡Ahhh! ¡Necesitamos más piezas! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Dsong! ¡Legamos! ¡Ajú! ¡Vas! ¡As líneas! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Peac!... ¡Bene! ¡Llegamos! ¡Ajú! ¡Necesito más! ¡Necesito más! ¡Necesito más! ¡Helados! ¡Salvé a Lina! ¡En la hierba se puede caminar de nuevo! ¡Salvamos a nuestra Lina e hicimos que el dragón fuera bueno! ¡Danos me gusta! ¡Suscríbete al canal Maya y Lina! ¡Adiós!